A la emergencia del Hospital Regional de Occidente, fue trasladada una persona que fue arrollada cuando se conducía en una motocicleta sobre la 19 avenida de la zona 3 de la ciudad de Altense. En el cual la motocicleta con número de placas 870 CFK, Honda color negra, fue colisionada por el vehículo por color rojo con número de placas 475 BW, conducido por el señor René Zavala. En el incidente resultó lesionado el joven Lézar Cruz, de 23 años de edad. El paciente presenta posible fractura en lo que es la rótula. Primera línea, la verdad de los hechos.